Con arpa y guitarra, tormento y vuela Se toca y se canta la cueca chilena Mi vida, amor, me quemaste dentro Mi vida, con el fuego de tus besos, mirad el alma Mi vida, con el fuego de tus besos, mirad el alma Mi vida, pero nunca me dijiste Mi vida, que tu amor era variable, mirad el alma Mi vida, amor, me quemaste dentro, mirad el alma Como el agua del río, mi vida se fue corriendo El amor de mi alma, mi vida, y el pensamiento Como el agua del río, mi vida se fue corriendo Y el pensamiento, si, mi vida si yo tuviera El amor de mi alma, mi vida, que me desvela Como el agua que corre, mi vida son tus amores Y el pensamiento, si, mi vida se fue corriendo